Bien, seguimos en Cartabio precisamente con el capitán PNP Carlos Palomares para que nos informe de los últimos operativos realizados en Cartabio. Capitán, buenos días, coméntenos. Muy buenos días, efectivamente, el día de ayer tuvimos un operativo en compañía de personal de inmigraciones, así como efectiva de seguridad del estado de H.E. Estudio, con la finalidad de poder ver la situación migratoria de las distintas personas extranjeras que se concorren acá en la localidad. ¿Definitivamente, Capitán, existe una ley que recientemente habría sido aprobada por el Congreso para que todo extranjero que esté involucrado en actos delictivos pueda ser extraditado? Bueno, con el tema de la situación migratoria, nosotros no somos una unidad especializada, por eso estamos presentes en las unidades competentes, en este caso de inmigraciones, en conjunto con Seguridad del Estado, la cual es una respuesta positiva por parte de las instituciones ante la preocupación que se tiene acá en la localidad sobre la situación de los extranjeros. Ya se logró intervenir en total de siete personas extranjeras en situaciones migratorias regulares, de los cuales ya se inició su proceso de investigación con los objetivos de seguridad del estado. Definitivamente, ¿y se ha podido constatar que existen algunos ciudadanos extranjeros que estarían integrando algunas bandas delincuenciales? Bueno, eso ya viene a ser otro tipo de investigación, ya en lo que nosotros no hemos enfocado precisamente ayer sobre su situación migratoria. Con relación a lo otro, eso ya está en la carpeta de investigación de las distintas unidades especializadas, que tiene una cala más cercana a la de PINC y PECA. ¿Se está trabajando también? Bueno, eso yo no podría abrir el corazón porque yo no tengo acceso, pero sí se está trabajando. Muy bien, y con respecto ya a los operativos articulados, ¿se viene dando? Sí, exactamente, también el fin de semana hemos tenido operativos, el cual hemos tenido para resultar una persona requisitoria en los distintos locales de acá de la jurisdicción. Bien, Capitán, algunas personas manifestaban que vienen siendo víctimas de presuntos actos de extorsión. ¿Hasta el momento se ha podido recibir algunas denuncias? Bueno, sí hemos tenido casos en el proceso de las semanas pasadas, de las cuales todos han sido derivadas a la unidad especializada, que es de PINC, para que ellos puedan iniciar la investigación y así poder identificar a esa persona que tiene ocurrido en ese tipo de ilícitos penales. Bien, ¿han sesionado el Códice? No, actualmente lo hemos sesionado. ¿No ha habido...? No, esta semana no había sesión del Códice. Bien, ¿y con respecto a las juntas vicinales, Capitán? Ya, en ese tema sí, también venimos trabajando en conjunto. Tenemos programadas varias rondas con las juntas vicinales en el transcurso de los días de la semana, incrementando las mismas durante los fines de semana. Su mensaje, finalmente, a toda la población de Cartabio y todo el distrito de Santiago de Cabo, Capitán, ¿qué le quisiera exhortar? Ya, nosotros como policía estamos continuando con los esfuerzos para poder acompañar a la población, para poder combatir estos ilícitos penales. Por parte también de las demás unidades, también se está continuando con la mitigación con la finalidad de poder, hasta secundar las distintas bandas que están acá atacando. Muy bien. ¡Gracias!